este año la enfermedad mundial sigue diciendo presente y sigue dando de qué hablar y a la que le tocó pasar por esto fue a damari lópez quien aseguró otra vez de su cuenta de instagram que hace días atrás no se sentía nada bien desde hace unos días y me he sentido un poquito malita que al principio ya creía que lo que le había dado era algo normal un poco fuerte pero pasajero ella no se imaginaba que era la enfermedad mundial porque según el que está dando ahorita no es tan fuerte y se puede llegar a confundir pensaba que tenía un catarro bastante mal así que lo mejor que damari pudo hacer fue ir a un lugar a hacerse la prueba para verificar si había salido positiva o si por otra parte era como ella pensaba que se trataba de un catarro sin embargo cuando tuvo el resultado si estaba positiva pero me he hecho las pruebas y el resultado ha salido positivo muchos estaban preguntando por su ausencia en el trabajo así que damari quiso aclarar todo y comentó que se iba a cuidar y que iba a permanecer alejada de las personas hasta que pudiera ver que su resultado estaba negativo y que ella se encontraba bien de salud pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien por otra parte a damari agradece el apoyo que el público le ha demostrado así que ahora espera que las personas se una en oración por su salud para que ella logre salir bien de esta enfermedad tan fuerte agradezco mucho su cariño y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos y aquí nos podemos dar cuenta como la misma damari lo ha dicho el motivo por el cual ella no ha estado en el programa hoy día como mencioné ada lo quiso aclarar porque ya muchos se preguntaban por ella y aunque está positiva la enfermedad no ha pasado a mayores es decir que su salud no se ha puesto compleja como le ha sucedido a muchas personas sino que todo está bajo control hasta los momentos por supuesto que a sus seguidores ver este vídeo comenzaron a enviarles mensajes de apoyo a damari donde le decían que esperaban que se recuperara pronto que dios estaba con ella que si estaban orando por su salud muchos de los mensajes decían de esta manera dándole ánimo a ada mientras debe pasar por este proceso en el vídeo damari no menciona que su hija también daría positivo por tener contacto sólo habló acerca de ella y de su salud si alaya está bien lo más probable es que esté con su papá mientras adamari sale de este momento esperamos que adamari se recupere muy pronto y que su salud siga estable si te gustó nuestro vídeo del día dale like suscríbete al canal no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que subimos todos los días sobre tus famosos favoritos y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo